Esto es un carapucho. En esta comarca del Verdugo era una prenda muy habitual hasta los años 60 aproximadamente. Es una zona muy lluviosa y protegida sobre todo de la lluvia. La gente que iba al monte con las vacas y a las huertas llevaba esta prenda encima para protegerse de la lluvia. La prenda tiene varias capas y la lluvia resbala por ella. Hasta aproximadamente los años 60 había mucha gente que hacía carapuchos. Se hace con junco. El junco se recoge en julio o agosto, depende cuando tiene la flor, que es esto. Cuando la flor está abierta es cuando se recoge el junco y antes de utilizarlo hay que enmazarlo con un mazo de madera. Se enmazan para que se rompa la fibra que tiene por dentro. Se enmazan, se coloca en un prado segado a secar durante siete días o nueve días y una vez seco se guardaba para en el invierno normalmente realizar estos trabajos. Es cuando había más tiempo para hacer los carapuchos. Se empieza haciendo esta asa que era para colgarla. Cuando llega la gente con la coroza mojada, pues la dejan colgada en un pasillo o en algún sitio para que se seque. Y este es el principio. Bueno, este es el asa. Bueno, ahora le vamos añadiendo las varas que van en la parte de arriba de la cabeza, que sería esta parte, añadiendo y trenzando. También se sujeta con la boca. Y una vez hecha esa primera parte, se dobla. Se van añadiendo juncos por fuera para que lleven más de una capa. Esto lleva dos capas. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete vías por lo menos. Las vías son estos cordones que van haciendo que crezca el carapucho. Una vez rematado de tejer el carapucho, había que peinarlo para que las fibras quedasen más separadas y que la lluvia entrase menos. Peinarlo es así. Lleva dos capas. Lleva botones. Normalmente lleva uno o dos. En este caso lleva uno. Lleva unas mangas. Pero bueno, a ver que me va a creer. A mí también me queda un poco alto. Un poco alto. En este caso lleva uno. La pregunta. Gracias por ver el video.